El gobernador Luis Fortuño, quien aspira a la reelección bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista, dijo hoy martes que su administración está preparada para enfrentar la huelga que amenaza con decretar la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego. No obstante, indicó que espera que dicha acción no se dé y que tanto la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y el liderato del sindicato puedan llegar a un acuerdo que desemboque en un nuevo convenio colectivo.